muy buenas guapis bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal este vídeo como ya sabéis es una colaboración ya que es miércoles y todos los miércoles hago colaboraciones con el grupo de facebook el arte en tus manos dejaré los links en la cajita de información para que vayáis a visitarlas y veáis lo que hacen ellas y bueno voy a empezar a explicaros un poco por qué he elegido yo estas cositas estos colores y el diseño que voy a hacer en esta ocasión la colaboración tenía que ver con esta imagen que estáis viendo ahora es un hada nos pusieron dos habitas el hada del fuego y hada del aire creo que eran y yo elegí esta que es el hada del aire y bueno como estáis viendo estoy usando los duals porque me va más rápido la verdad tardó menos en hacerme lo que es la base de la uña y ya que iban a ser enteras de un color decidí que con los dual pues ahorraría tiempo estos son unos duals que me regalaron hace bastante tiempo y que no tienen marca me los regaló una amiga que se llama mosquiona no tiene canal en youtube pero bueno si me está viendo un besito y son muy fáciles también de usar son iguales que los que usé la otra vez que existe que si tienen una marca pero no me acuerdo ahora la verdad así que prefiero no inventármela como estáis viendo la uñita del dedo muñique la hice entera negra la uña del dedo anular la hago con este moradito que hice yo hace bastante tiempo y que la verdad no sé por qué no quedó muy muy bien distribuido el color como estáis viendo se ven zonas que son más blanquitas así que luego cuando retiré el dual lo que hice fue limar la superficie y con el pincel luego añadí un par de perlitas para igualar un poco el tono no lo dejé en cámara para que no se hiciera muy largo el vídeo porque ya lo puse a cámara rápida como estáis viendo para que no se hiciera muy largo y aún así yo creo que me ha quedado un pelín larguillo aunque bueno no llega a 8 minutos pero la gente como que se aburre rápido así que prefiero hacer los cortos y nada como estáis viendo la uñita del dedo corazón la hice con este tonito blanco que es el que me mandó marga cuando gané su sorteo que me gusta muchísimo la verdad ya le estoy dando mucho uso dentro de nada me quedo sin él y nada como estáis viendo pongo unas perlitas espero a que seque un poco pero no demasiado y ya lo pongo en la uña aguanto un poquito apretando como veis se me sale siempre un poco por la zona de la cutícula y la zona de lateral pero retiro con el empujacutículas si esto ocurre a veces pasa a veces no en esta ocasión me ha pasado en las tres uñas y como veo que se ha quedado bastante fina la punta le añadimos acrílico lo que pasa que al añadirlo por debajo me quedó un poco rara la uña pero bueno la verdad que no tenía ganas de quitármela y volver a hacerlo así que así lo dejé luego lo veréis que se ve un poquito extraña ya estoy quitándome los dual solamente me queda el dual del dedo corazón como estáis viendo y ahora a mano alzada decidí hacer la uñita del dedo anular ya que no sé hacer esto con dual hice como una especie no sé de marmoleado esta uña quiero que se parezca un poco a lo que es el cielo de la imagen que os he puesto antes la volveré a poner ahora para que veáis no es que sea igual pero bueno se da un aire y lleva lo que son los colores que llevan toda la uña como habéis visto el hada es morada y negra y tiene algunas cositas blancas por eso decidí usar el negro en una uña el blanco en otra y el morado en otra y luego en esta uña decidí poner un poco todos los colores y hacer una especie de marmoleado aquí ya no se ve cómo terminó la uña ya que se me cortó la grabación no me di cuenta y terminé de hacer la uña e incluso llegué a encapsular y no no había grabado absolutamente nada así que bueno no lo siento no puedo ponerlo entero porque es que no lo tengo y ya he limado todas las uñas ya como os he dicho ya había encapsulado también la uña del dedo anular y ya he limado pulido todas las uñas la verdad es que me gustó mucho como me quedó el especie este de marmoleado como veis le puse también unas un poquito de negro y un poquito más de morado por encima me gusta mucho como se ve y la uña del dedo corazón me ha quedado un poco rara como podéis observar le doy una capita de top coat a cada uña y lo curó en lámpara deciros que la uña del la uña del dedo pulgar la hice entera en el tono gris que usé en la uña del dedo anular con él es la especie del marmoleado después de haber limado pulido y limpiar las uñitas les pongo una capita de top coat y curó en lámpara dos minutos ya sabéis el porqué siempre lo digo pero bueno lo repito mi lámpara es normal así que pues tarda eso dos minutos y es lo que yo tardo en curar las uñas vamos y ahora voy a usar este tono que estáis viendo que es como blanco en esta uñita ya han secado todas las uñas en la lámpara y antes de que se enfríe lo que es el top coat que echado y no limpio obviamente le doy este efecto quería probar a ver si con con sombras normales se podían poner los efectos duraban y esas cosas y bueno eso es lo que estoy haciendo estoy probando a ver qué tal la verdad es que se ve bastante bien así que bueno como estáis viendo le pongo una capita de top coat y vuelvo a curar en lámpara para proteger el colorcito el efecto que le dado y ahora voy a usar esta plaquita porque como ya sabéis como el tema de la colaboración es de hadas y yo no soy muy buena a mano alzada decidí que ya que tengo esta plaquita que me regaló amanda pues usarla darla un uso y por fin he conseguido usar el estampador ya que he cogido los consejos que me disteis muchas de vosotras diciéndome que lo limpiara con celo o con tape creo que se llama en inglés porque yo lo limpiaba con acetona y con algodón y claro así era imposible nunca cogía el color y de esta forma como habéis visto súper fácil a la primera he conseguido poner las haditas así que estoy encantada me gustó muchísimo y ahora empezaré a usar un poquito más los esmaltes o el estampador o las plaquitas que tengo varias y no no las usaba porque me daba rabia que no me salieran como veis aquí ya está el dedo pulgar que ya está hecho como os he dicho antes y le pongo estas tres piedrecitas que son swarovski de color clear y creo que es el tamaño 6 ahora mismo no estoy segura la verdad y bueno como veis lo que hice fue darle una capita de top coat de efecto mate le pongo las tres piedrecitas lo meto a curar en lámpara y una vez que sale lo que hago es darle un poquito más del top coat con efecto mate que he usado antes alrededor de las piedrecitas no sé así me dura más las piedras en la uña la verdad es que no tengo un pegamento bueno no encuentro un pegamento que no me opaque la piedra así que lo hago de esta forma y este sería ya el set completo ya le he puesto un poquito de aceite para cutículas a los dedos y nada espero que os guste no olvidéis pasaros por el canal de todas las chicas en la cajita de información os voy a dejar todos los links como siempre para que paséis por sus canales y veáis los diseños que han hecho ellas que estoy segura que serán increíbles y nada lo dicho espero que os guste muchas gracias por ver por comentar y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y y y y y y